5 cosas que no sabías de Minecraft, o quizás no sabías Minecraft es el segundo videojuego más vendido de la historia Con más de 238 millones de copias vendidas Minecraft es el segundo videojuego más vendido de la historia ¿Cuál será el primero? El Tetris El Tetris está ahí, el top Entre los primeros top están jueguitos de cuadrado el Tetris Y el Minecraft incluyó El creador de Minecraft, Marcus Persson Se inspiró en juegos como Dwarf Fortress, Doom, Geon, Keper y Roger Quastertikon Antes de crear Minecraft, Persson era un programador de videojuegos Y se inspiró en juegos como Dwarf Fortress, Doom, Geon, Keper y Roger Quastertikon Para crear su propio juego Cosa número 3 ¿Qué pasa si te digo que a Minecraft también lo usan en la escuela? Pues sí bro, Minecraft se puede utilizar como una herramienta educativa Entra Roberto, entra, entra, entra Tócate, toca Minecraft se puede utilizar como herramienta educativa Minecraft ha sido utilizado por educadores en todo el mundo Para enseñar matemáticas, ciencias, historia y más Incluso hay una versión de Minecraft llamada Minecraft Education Edition que está diseñada específicamente para su uso en el aula Aparte cosa, el código fuente de Minecraft está escrito en Si lo sabe, déjame un comentario Está escrito en Java Roberto Contexto El código fuente de Minecraft está escrito en Java Minecraft está escrito en Java Lo que lo hace altamente portable y compatible con múltiples plataformas Cosa número 5 Esto lo sabrá una gran mayoría Pero hay gente que posta No sabe que Minecraft tiene un final Hay mucha gente que sabe cuál es el final y todo eso Pero hay una gran variedad que Capaz que consume algún contenido de Minecraft Que se yo, por las series que hacen y todo Pero no saben que Minecraft tiene un final Todos deben pensar Hay que hacer casitas y nada más Y de eso no me trata el juego Tiene final Roberto dirá Minecraft tiene un final oficial Aunque Minecraft es un juego sin fin Tiene un final oficial al que los jugadores pueden llegar Para llegar al final Los jugadores deben recolectar ciertos elementos Y construir un portal especial Que los lleve a una dimensión conocida como el fin Una vez allí Los jugadores deben luchar contra el jefe final El Dragon Dender Para completar el juego Bueno gente, ese fue el video por hoy Espero que les haya gustado Ya si les gustó un like Comenta Suscribite